¡Ay, hombre! Eres tu mujer querida, dueña de mi vida, amor de mis encantos No sé por qué te amo tanto que todavía no he olvidado que eres tú mi preferida Reina mía de mis ensueños, orgullo de mi despelo, promesera de mis penas Tu vida que en mí es ajena, de la mía tú eres la dueña Yo por ti vivo la vida, tuyo han sido mis recuerdos Tu vida que en mí es ajena, de la mía tú eres la dueña Yo por ti vivo la vida, tuyo han sido mis recuerdos Compadre, Armando, Joa, pa'lante, pa'lante No sé cómo darte amor, 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 si de eso también te olvidas Eres mi poema, mi mejor canción, eres mi mejor amiga Eres mi poema, mi mejor canción, eres tú mi preferida Eres mi mejor amiga, eres mi mejor canción, mi amor, eres mi mejor amiga Eres mi mejor canción, mi amor, eres tú mi preferida Manuel Ruda y el Quimuelo, los alcaldes de San Pablo y Barranque Bermeja Eran tantas aventuras, malevolas una y otra llena de esperanza Digo así porque mi niña, en tus brazos se abrigaban las pasiones de mi alma Siendo mi mejor amiga, quien volviste en tu ternura Todito mis embelesos Y ahora cuándo más te quiero Y ahora cuándo más me mimas Si por mí tú das la vida, cuánto soy porque te tengo Y ahora cuándo más te quiero Y ahora cuándo más me mimas Si por mí tú das la vida, cuánto soy porque te tengo No sé cómo darte amor, amor, amor Si de eso también te olvidas Eres mi poema, mi mejor canción Eres mi mejor amiga Eres mi poema, mi mejor canción Eres tú mi preferida Eres mi mejor amiga Eres mi mejor canción Eres mi mejor canción, mi amor Eres mi mejor amiga Eres mi mejor canción, mi amor Eres tú mi preferida Eres mi mejor canción, mi mejor canción Eres mi mejor canción, mi mejor canción